Vamos a continuar, para finalizar esta ronda de presentaciones de los finalistas en el género de música de raíz folclórica, escucharemos a continuación la obra con la muerte de Caglieri, del compositor Claudio Silva Rey. Caglieri 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 Decretada esta la fecha Caglieri La vida sigue estrecha Ay, guitarra, violé, con la muerte del cañerí Amigo guitarrista, guitarra, busca la nota Pa' que danse su capa, violé, príncipe idiota Amigo guitarrista, guitarra, busca la nota Amigo guitarrista, guitarra, voz de enero Son los hombres del futuro, yo le llevo febrero Ay, guitarra, como un trocalero Guitarra, Juanjo, Ricardo, violé